Hola, soy Ana Bical y hoy os voy a hablar de las compras más recientes que he hecho que bueno, cuando sale una mujer de compras se lo pasa a pipa voy a empezar con los productos de belleza, de maquillaje lo primero que compré fue de la marca Evolux es una marca profesional y es muy buena, me encanta compré un maquillaje hidratante con un color muy bonito y te deja una piel súper chula de la misma marca, un colorete en un tono anaranjado también muy chulo, me encanta súper bonito, deja un rubor precioso, me encanta y luego un fijador de maquillaje también de Evolux, para que la cara, cuando ya estás maquillada que se quede el maquillaje perfecto durante varias horas es súper chulo luego compré de la marca Crows que es de maquillaje y eso también, natural esto es un dúo para cejas tiene el marroncito que lo aplico en la cejita para hacerme una ceja divina, preciosa y luego tiene el corrector, por si te ha salido un poquito y dejarla más afinada un corrector para agujeras también muy chulo, es en polvo pero está precioso, me encanta, da un acabado súper bonito cubre muy bien y de la misma marca, un iluminador también que da un brillo precioso también también es en polvo y es súper bonito, me encanta luego compré también de Crows unas paletitas de Lily Lolo esta que es para el iluminador y esta que es para los polvos va súper bien, me encantan, súper finitas una maravilla y luego compré de Too Faced para ponértelo antes de maquillarte los ojos un premio súper chulo también da un acabado muy bueno y el de Kiko el de Yearline que también me encanta deja un perfilado súper bonito en los ojos me encanta está súper chulo luego compré una tacita que pone Home and My Love en tonos rosas con piquitos en blanco súper bonita, me encanta unas velitas de vainilla mmmm, me encanta de coco esta es de vainilla de Madagascar también mmmm huele genial esta por dos euros y las otras por un euro y esta es de canela con manzana mmmm, me encanta el olor a canela que bueno y un ambientador en spray también de vainilla luego en complementos este bolso que lleva aquí un detallito para poner las llaves o el móvil en un tono azul así fuertecito me encanta lo llevo súper cómodo es una maravilla es una compra que bueno estoy contentísima me encanta y luego compré estos botines que los quería en azul pero me probé los negros y vi que me iban a combinar mejor y los llevo súper a gusto son comodísimos me encantan ha sido una compra buenísima súper chulo y en ropita hoy me he comprado esta blusita roja en esfera aún tiene hasta la etiqueta me ha costado 16,99 y queda súper bonita porque el rojo yo creo que para estas fiestas es ideal con un cinturoncito un pantalón negro un vaquerito una monada luego cogí en en Zara este ejercito que es súper suave me encanta tiene un tacto es ideal así en un tono café o canela ocre bueno una mezclita así de todos es súper ponible y súper suave me encanta una blusita como no podía faltar a cuadritos yo dije yo una blusa a cuadros y ahora estoy contentísima con mi blusa a cuadros me encanta la llevo súper bien es súper bonita súper cómoda me combina con un montón de looks me encanta tanto me lo pongo encima de un vestido como me lo pongo con un vaquero con un pantalón negro bueno así de la compra también estos pantalones de calcedonia que son así elásticos así como cuero elástico y queda súper bonito estos puestos es súper cómodo como si llevaras un guante sienta divino me veo súper favorecida con ellos y bueno súper contenta que estoy también en calcedonia unos 25-26 euros muy buena compra y luego fue una tienda que hay en castellón de outlet de marcas ya que a lo mejor han pasado de temporada pero bueno compré estos de galeano por 20 euros wow sientan de maravilla son súper cómodos un color súper bonito estoy súper encantada moda italiana bueno qué suerte tuve porque sólo había tallas sueltas y este era mi talla y me encantó súper bonito y también compré allí esta camisa con un detalle en animal print y un violetito así súper bonita también para llevarla encima de un jerseycito queda súper bien me encanta también no sé si me costó 20 o 22 euros o por ahí súper bonita hasta lo que no pone la marca pero bueno si hay alguna marca buena porque allí eran todo marcas italianas todo marcas buenas y qué súper chulo bueno pues chicas estas han sido mis compritas espero que os haya gustado y nada que paséis unas felices fiestas gracias te doy